Si hablamos de una vista de Edinho, que es el principal aquí, le diría que lo que queremos hacer es impactar en la educación, cambiar totalmente ese paradigma que tenemos, como te contaba, cambiar y poder impactar no solamente en los niños, sino que en las personas adultas y en los padres de familia, que llegan a sus hijos a las clases o a las instituciones, sino que puedan venir y observar cómo el mundo está cambiando a través de la tecnología. Entonces, yo le diría a él, mira, estamos haciendo este tipo de cosas, apoyanos o por lo menos danos un feedback de cómo podemos seguir mejorando y poder seguir avanzando en este ámbito de la educación.